Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video donde analizaremos una serie llamada Not Your Normal Kid Show. En esta serie, originalmente concebida en TikTok por la usuaria Viviki, se presenta como un intrigante programa de televisión que, a pesar de su apariencia destinada a un público infantil, revela una atmósfera inquietante desde su título inicial. De manera destacada, desde el inicio se insinúa que los niños no deberían ser testigos de esta producción. A lo largo de los capítulos, se desvela la existencia de mensajes secretos y códigos encriptados que deben ser descifrados para comprender la trama en desarrollo. La protagonista de este programa, con una apariencia similar a la de un mimo, da la bienvenida al espectador, pero rápidamente se ve interrumpida por una llamada telefónica, y quien le entrega el teléfono es un personaje conocido como el Hombre Alto. A pesar de su tono aparentemente infantil, el programa de manera inquietante inculca la lección de no abrir la puerta a desconocidos, aunque lo haga de una manera perturbadora. En un momento fugaz, la protagonista se cuestiona sobre el paradero del Hombre Alto al notar su desaparición repentina, desviando abruptamente la conversación hacia su apetito. La trama toma un giro siniestro cuando, al presentar las uvas, se produce un fallo técnico que muestra brevemente insectos en lugar de la comida prevista. El primer episodio concluye con un mensaje inquietante, si ves al Hombre Alto, contáctanos. Mientras tanto, una mujer mira el programa en su teléfono desde su departamento, pausándolo para maquillarse y marcando el inicio del episodio 2. Sin saberlo, la mujer comete un grave error al abrir su puerta, lo que permite al Hombre Alto adentrarse en su espacio seguro. Esta situación revela que el Hombre Alto es mucho más que un simple personaje, representando una amenaza real que, al parecer, puede trascender los límites del programa para buscar a sus testigos y posibles víctimas. Aunque aún no se conoce la razón detrás de sus acciones ni qué le sucede a sus víctimas, su aspecto servil sugiere que podría estar actuando en beneficio de un personaje aún más peligroso. El capítulo 3 nos reintroduce al programa, con la protagonista explorando el tema del lavado de ropa. Se introduce un nuevo personaje misterioso que plantea una amenaza para los espectadores, cuya identidad permanece desconocida en este momento, pero que se desvelará más adelante. La escena culmina con la aparición de un reloj humanoide marcando las 8 pm, un momento significativo para la protagonista, ya que coincide con la puesta de sol y su despedida a ella. Indudablemente, si el rostro del sol provoca una inquietante impresión, es difícil concebir lo que podría guardar en el semblante lunar. Por último, la protagonista hace acto de presencia y menciona que se va a dormir antes de que su madre se enfade. La acción de sacar un pie debajo de la manta durante la noche puede evocar temores en algunas personas, ya que la creencia popular sugiere que esto podría brindar una oportunidad a algún demonio para atacar. Hola? Oh, hi! You're here early. Sometimes it's good to be early, but our show starts at a specific time. You should remember that. Let's get started then, shall we? En este episodio, volvemos a encontrarnos con el extraño hombre alto, quien había desaparecido en la ocasión anterior. En un momento, se descubre que la chica a la que visitó resulta ser la protagonista del programa, lo que sugiere que ha sido secuestrada para actuar en este peculiar show. Este desarrollo plantea numerosas incógnitas que, sin duda, requerirán un mayor desarrollo de la trama para ser resueltas. Tras tomar una taza de té, la protagonista vuelve a dar la bienvenida al público, expresando su sorpresa por si acaso habían olvidado su existencia. En esta escena, los cortes en la pantalla se vuelven notables, limitando la visión de lo que se muestra, excepto la mano del hombre alto que atraviesa los límites. Estos cortes representan en realidad la pantalla de un teléfono o un monitor, indicando que la mano del hombre se extiende mucho más allá, no para atrapar a un personaje de la serie, sino al propio espectador. Tras esta perturbadora secuencia, aparece un mensaje parpadeante que menciona desentraña la realidad, justo cuando la protagonista intenta mostrarnos su plantación. En este episodio, no solo descubrimos un mensaje secreto, sino dos. Uno de ellos insta a desentrañar la realidad, mientras que el otro consiste en una palabra cuyas letras se esparcen en varios escenarios del capítulo, revelando un mensaje final de ayuda. No será sino hasta el siguiente episodio que podremos comenzar a entender el significado de estos mensajes. Aquí, la protagonista enfrenta un serio problema con una invasión de arañas en su espacio, resolviendo la situación mediante el uso del fuego. Luego, dirige un mensaje al público, enfatizando la peligrosidad de jugar con fuego y alentando a los padres a hacerse cargo de las arañas. Poco después, recuerda la importancia de alimentar a su madre y prepara un plato que, en principio, parece contener ingredientes convencionales hasta que añade un componente al que denomina pollo. El supuesto pollo resulta ser, en realidad, el rostro de una persona, el ingrediente principal destinado a alimentar a una entidad conocida como madre. Aparentemente, esta entidad es la misma que apareció en el lavadero de un episodio anterior, ya que las luces están nuevamente apagadas, de acuerdo con sus preferencias. La frase oculta en esta escena reza potencia en consumo, lo que sugiere que cuanto más se alimenta a la madre, más poderosa se vuelve. Surge entonces la incógnita acerca del origen exacto del rostro humano, que al parecer forma parte del mismo cuerpo del brazo que estaba siendo plantado. No sería una suposición desacertada considerar que este rostro pertenece a la chica secuestrada en el episodio 2, aunque también queda abierta la posibilidad de que corresponda a otra víctima. Recordemos que al inicio de uno de los episodios, se presenta un fragmento de carne facial oculta bajo el cabello de la protagonista, lo que sugiere fuertemente la posibilidad de que se trate de la chica, especialmente al observar similitudes en algunos rasgos, como las pestañas y las cejas. Ahora centramos nuestra atención en los ojos, los cuales experimentan cambios en ciertos escenarios, especialmente cuando la protagonista siente miedo o se enfurece. Los cambios podrían indicar que esto representa una manifestación de la chica que tiene un breve periodo de conciencia y control sobre lo que sucede, pero carece de un poder significativo. En este contexto, es altamente plausible que los mensajes de auxilio y otros secretos sean colocados por ella. Este concepto se afianza todavía más en la canción que se escucha en uno de los vídeos de la serie. Cuando la protagonista todavía se encuentra en su forma humana, menciona sentirse atrapada y sin posibilidad de escape. Sin embargo, cuando su cuerpo asume la forma de la presentadora, sus palabras se transforman en otro tema, instando a que uno permita que el laberinto por ella diseñada lo guíe. Un detalle revelador, aunque sea un pequeño spoiler, es una frase secreta hallada en un episodio posterior, que sugiere la existencia de una entidad o fuerza manipuladora. Esto sugiere que la chica pudo haber ingresado a esta dimensión para luego ser manipulada, encontrando momentos en los que puede enviar advertencias y mensajes de auxilio. Cuando la joven recupera su conciencia y es sorprendida por el hombre alto, lamentablemente enfrenta consecuencias funestas. El capítulo concluye de manera abrupta en este punto. Persiste el misterio en torno al porqué de la presencia de un ojo humano en su boca. Se especula que este personaje quizás se alimente de carne humana, aunque a la joven, que aún retiene un vestigio de conciencia, le resulta repulsivo. El empleo de la regadera adquiere relevancia, ya que se presume que se cultivan partes humanas en esta dimensión, con el propósito de satisfacer las necesidades alimenticias de la entidad conocida como madre. La primera enseñanza impartida era la de no abrir la puerta. Desde el otro lado, vislumbra lo que parece ser el hombre alto, cuyo rostro continúa siendo un enigma. La mujer recibe un obsequio que la absorbe momentáneamente, pero logra escapar, advirtiendo enfáticamente sobre los peligros de abrir regalos de desconocidos. Finalmente, desvela su auténtico nombre, revelándolo al público a través de un código morse, que se traduce como Dottie. La siguiente actividad programada será un picnic, pero antes de partir, debe notificar a su madre. Luego de empacar todo, muestra que ha incluido en su provisión alimenticia el brazo de una persona, llegando finalmente al bosque. Es relevante señalar que detrás de ella se observa un cartel con números y puntos, secuencia que ya se había presentado anteriormente cuando aún se encontraba en la casa. Para descifrar esto, conviene considerarlo expuesto al inicio del vídeo en la pizarra. Gracias a esto, podemos determinar que la frase secreta de este capítulo es, todo renace. El significado de esta frase tiene directa relación entre la renovación de la vida y la muerte, donde podría implicar que en este mundo ficticio, la vida y la muerte están entrelazadas de una manera inusual. Podría indicar que incluso después de la muerte, existe una forma de renacimiento o regeneración, es decir, una nueva vida en esta dimensión. Además, puede indicar también el proceso de adquirir comprensión o percepción de su realidad, donde el todo renace representa un despertar de la conciencia ante la verdadera naturaleza de los eventos que la rodean. Es decir, que está tomando poco a poco conocimiento de la realidad que está viviendo a pesar de estar siendo manipulada. El episodio continúa con la advertencia sobre los peligros de interactuar con la vida silvestre. Recuerda, nunca interactúe con la vida silvestre, porque puede ser peligroso. ¡Oh! ¡Hi, Talman! ¿Did you come to take me home? ¡Great! Bueno, parece que todo el tiempo que tenemos para hoy. Gracias por ir con esta aventura conmigo. ¡Es divertido estar conmigo con amigos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La conclusión de este capítulo marca el inicio del siguiente, donde se presenta a una persona que cambia de canal en un televisor hasta que es interrumpido por el show. ¡Oh, hola! ¡Estás tarde! ¡Sí, tú! ¡Siento que podíamos ser buenos amigos! ¿Por qué no te vayas más? ¡Más más más! ¡Más más! ¡Más más! ¡Más más! La malévola conciencia de Dottie ahora busca nuevas víctimas para alimentar a la madre. El siguiente capítulo comienza sin contexto aparente, mostrando a alguien acercándose a una puerta antes de ser interrumpido por Dottie. Desde el mismo título, se introduce una frase secreta que dice «Encuentra la verdad», acompañada de la imagen de la misma puerta vista al comienzo. El episodio subsiguiente trata sobre cómo deshacerse de las pesadillas, aconsejando susurrar los sueños en un fregadero. En un segundo plano, aparece una imagen de un gran rostro que observa a Dottie, posiblemente representando a la entidad que la manipula, posiblemente la madre. Dottie menciona la importancia de mantener la habitación limpia, pero es interrumpida por latidos de corazón audibles al otro lado de la puerta. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! Finalmente, se revela una frase secreta que insinúa que alguien la está manipulando. El contenido detrás de la puerta permanece como un enigma hasta que se revela en un próximo episodio. El último vídeo creado hasta la fecha aborda las preguntas formuladas por usuarios reales en TikTok, y Dottie responde algunas de ellas para proporcionar más información. El hecho de que interactúe con personas reales en TikTok sugiere que el programa planea secuestrar individuos y llevarlos a su universo a través de esta plataforma. Entre las preguntas destacadas, se encuentra una que pregunta si los espectadores están en peligro. No se aclara si esto se refiere a las víctimas que después son consumidas o a las criaturas vistas en el bosque. Otra pregunta se enfoca en que se oculta detrás de la puerta, donde Dottie finge no saber a cuál se refiere, lo que sugiere que se trata de algo extremadamente importante e impactante, quizás una puerta que sirve como conexión entre esta dimensión y la del programa. Cuando alguien pregunta cuál es la peor pesadilla de Dottie, ésta revela que es el temor a ser olvidada y expresa su atasagorafobia. También menciona que comenzó el programa gracias a la ayuda de alguien especial, sin especificar quién. Las demás preguntas parecen no revestir mayor importancia y se responden amigablemente, hasta llegar a la última, en la que se pregunta cómo es posible llegar a su mundo. Antes de que Dottie revele cómo acceder a su mundo, la interrupción por una falla simboliza que la chica secuestrada sigue haciendo lo posible para evitar que haya más víctimas. El presente episodio es el último hasta la fecha, dejándonos con la incógnita de lo que deparará el futuro. La protagonista, quien siente que está atrapada en esta dimensión y que nunca saldrá, plantea preguntas intrigantes. ¿Tendrá alguna vez la oportunidad de escapar? ¿El hombre alto es también una víctima como la chica manipulado por la madre? La madre es alimentada con cuidado, y un mensaje secreto revela que esto le otorga más poder, lo que plantea la incógnita de qué ocurrirá si su poder alcanza su punto máximo. Es natural que surjan numerosas preguntas sin respuesta, ya que la serie todavía está en desarrollo. No dudes en visitar su canal de TikTok para que puedas ver detenidamente sus episodios. No obstante, es importante recordar que los espectadores también forman parte de la audiencia del programa, lo que implica que podrían correr el riesgo de ser llevados a esta enigmática dimensión. No olvides que muchas de las cosas mencionadas aquí corresponden a teorías, donde en los futuros capítulos vamos a poder saber más sobre la historia. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo, que por cierto la serie me recuerda a Amanda Díaz Venture. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.